Hostia Hostia No pensé que hacía eso Mira, nomás dijo Copia y ponlo en el chat de... Bienvenido chavales Muchas gracias por estar aquí Centrada, centrada El vino es un pa En los Zengro 2.0 No da ni un Zengro bien Los pulos que ya no lo da bien Pero yo estoy acá, yo estoy acá Que digo Fernando el lío de puta Fernando no Eja Eja el cabrón Dale No Mario Bienvenido a todos niños Muchas gracias por estar aquí Espero que disfrutéis el directo Bienvenido, bienvenido Pero Mario fida la puta Fernando mira adelante Buena Mira el pase No le hago más un pase Te lo juro por Dios tío Que tiene al Fernando... Que tiene al Mario ahí no le da tío Mario... Creo que ya tengo unos pocos en verdad Y irse a chuparlas todo ahí Jajajajaja Uy vaya ¡Fernando! 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 Mira a ja Ja que me tienes adelante Ja que me tienes adelante ¡Pero si yo no soy! ¡Adelante! ¡Y yo no soy! Dale Fernando que te la puse bien ¡Fernando! ¡Te la puse bien chia! Sí los huevos tuyos cabrón ¡Céntrala! 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 ¡La comida! ¡Céntrala! ¡Hace peso! ¡Céntrala! ¡Hala! ¡Céntrala bien! ¡La comida hace peso sí, claro! A ver... Ok... ¡NAS! ¡Haz! ¡Pásalo bien! ¡Haz! ¡Pero que hace! ¡Anda! 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 ¡Después dice! ¡Después dice que se explota mejor! ¡Será cabrón! Venga, venga El Hav va para defensa El Hav... El Hav va para defensa ¡Digáis lo que digáis! ¡Pártalo! ¡Hostia! ¡Que partean a mí! ¡Que partean a mí! ¡A ti no tan parte! ¡A ti te han dejado durmiendo! ¡Mario esa es tuya! ¡Sén de lao! ¡Fernando! 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 ¡Te reviento! ¡Fernando! 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 ¡Madre mía! ¡Fernando! ¡Fernando! Te iba al lado solo! Te iba al puto lado solo! ¡Hija perra perra eres tú! dale pente ahí vente que cabrón madre mía con Fernando Fernando el Fernando que está mariconado y se me ha ido pactado mira Fernando no yo voy a ayudar voy a ayudar me voy a dar re mía las fallas que tengo suerte me voy a dar re mía las fallas que he tenido con esta delantera pero se queja el exemo se queja el exemo ay Mario te había visto solo tío dilo más fuerte Fernando y la ponía ya y la ponía ya de verdad lo digo yo de verdad lo digo que está si gente gente es lo que nos van a marcar vasos del otro lado y yo por favor desmarcarse coño que es lo que nos van a desmarcar con ustedes hermano madre mía esto es la polla madre mía es que nos marcan el segundo es que me la venía de venir es que somos buenísimos dale Fernando me va a dar el has es que a última nos venimos abajo has hecho un que pase de puta madre pero y tú y tú que haces pasando las ensaladas no es que vamos a jugar aéreo saca esa mochang saca esa mochang Toma 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 Tom Uy, uy, guys, go, guys. No, no, guys, guys, no.